Primero y principal que estamos tomando todas las medidas que están indicadas también para la población, exagerar el hábito de lavado de manos, el uso de elementos de limpieza y líquidos para las superficies que uno habitualmente toca. Incluso los estamos extremando también ahora que solamente estamos los docentes dentro de las instituciones. Y llevar tranquilidad también a la comunidad para que sepan que nos estamos manejando por el protocolo oficial, digamos que nos baja desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación en consonancia con el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. Este protocolo va modificándose porque no es el mismo protocolo de las primeras noticias respecto a la circulación del virus. Y bueno, entonces estamos todo el tiempo en contacto con la supervisora del nivel en este caso, que nos va pasando la información. A veces, incluso hasta a través de mensajes de WhatsApp, ni llega a mandarlo a través del correo oficial. Respecto de los rumores, nosotros la verdad que lamentamos muchísimo porque el rumor no ayuda. Lo que hace falta es que se vaya a la fuente. El jardín siempre está abierto para que la comunidad se acerque y ante cualquier duda pueda venir a preguntarnos qué está pasando o qué sucedió o si es verdad lo que se escucha. Lo que tenemos que decir, porque hacía referencia a una de las docentes del jardín, que la docente nunca fue un... nunca estuvo en riesgo de contagio. Que ella está muy bien de salud, que no tiene síntomas. Y que en el momento que se toma la decisión de que ella siga trabajando es porque realmente podía hacerlo. Así que, bueno, por eso la docente permaneció en el jardín, lo que debía permanecer, y en contacto con los niños. O sea, nosotros también tenemos una actitud responsable. Yo, como representante de la institución, no puedo poner en riesgo la vida de 200 niños y 12 docentes, más los asistentes escolares. Entonces, que la comunidad se quede tranquila en ese sentido, porque desde el jardín no vamos a hacer nada que perjudique y nos perjudique. Así que, bueno, queremos llevar calma, queremos también invitar a las familias a que manejen exclusivamente y hagan circular información oficial, porque está circulando mucha información. Entonces, tenemos que ser selectivos para no crear pánico, no crear miedo, y que eso nos invalide y nos posibilite a promover medidas de salud en función del bienestar de todos. ¿Hay algún número telefónico o algún contacto donde los papás o la comunidad se pueda comunicar con ustedes para consultar cualquier cosa? Sí. Bueno, si quieren hacerlo personalmente, nosotros estamos todos los días. Yo estoy desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Eso tratemos de evitarlo, en realidad. Sí, pero bueno, si viene un papá, o sea, no van a venir 20 personas juntas, puedo atender uno a uno, lo podemos hacer todavía. Y si no, el teléfono del jardín es 03436, 76, perdón, 492-705. Es una buena oportunidad también, ya que pueden permanecer en casa para trabajar todas estas cuestiones preventivas, para reforzar hábitos. Desde el jardín ya empezamos a hacer llegar, a circular a través de WhatsApp, que hay que hacer un buen uso también de los medios de comunicación y de la tecnología, alguna información para reflexionar, algunos videos para que los papás vean de algunas páginas oficiales y de la propuesta también que plantea el gobierno nacional respecto a la plataforma. Así que van a llegar noticias del jardín a todas las familias de la comunidad. Y la idea también es poder mantener el vínculo a este tiempo que no nos veamos personalmente.